El gusto y el honor de conocerlo, supimos de su historia con las motos, de su juventud en moto, luego la época de la familia en la cual él se privó de ese gusto, de ese placer para formar su familia, para crear sus hijos. Y después cuando todo el tiempo que pasó, pudo, digamos, volver al motociclismo, se compró su Venox y empezó a disfrutar con nosotros de la ruta nuevamente. Y luego cuando apareció con su Vulcan tan querida, así de golpe, hizo eso que muchos de nosotros siempre pensamos hacer, que es tratar de darnos los gustos cuando podemos, porque precisamente, y esto es una prueba física de eso, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. El negro se dio ese gusto y lo compartía con todo el mundo. Era una persona muy abierta, muy compañero, la verdad que fue un honor haberlo conocido. y para aquellos que no lo conocieron les puedo decir que era un grande de verdad. No necesitó hacer un millón de kilómetros para ser un grande. Él era grande porque él era una excelente persona. Y bueno, no me quiero repetir mucho, pero depende de todos nosotros que no se pierda de la memoria una persona como él. También queremos llamar a compañeros de la agrupación que hace un tiempito falleció. Bueno, estamos hablando de la gente de Los Chacales, si no me equivoco, me parece que era esa su agrupación. Estamos hablando del Yayo. Si hay algún amigo del Yayo acá en la vuelta, que venga a hablar también a rendir el homenaje. Ahí viene Bajita. Bueno, nada, es una persona muy especial, muy joven. Y desgraciadamente es un accidente, por burices que andaban mal. Este, bueno, se accidentó mal. Están cinco días a los pernos. Y está, era terriblemente, terrible persona y terrible amigo. O sea, siempre estaba conmigo, siempre estaba con la barra de... Hay muchos que no lo conocen. Antes tenía pelo largo, fue el primer accidente que tuvo y también perdido de su mejor amigo. Se cortó el pelo, pero bueno, en algún momento hay una foto o algo, lo van a ver. Muchas gracias. Que venga también un pedido de organización. Hay un motociclista.